¡Mafia rusa! Bienvenidos a un nuevo vlog Sé que empezamos un poco raro, sé que no empezamos con la nueva intro Pero básicamente... ¿Qué estás haciendo, hermano? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? Bueno, el caso es que viendo las cámaras de seguridad de la casa Me acaba de saltar una alerta Como sabéis, tengo una cámara de seguridad precisamente en la habitación Que es esta Andrea ahora mismo está en casa porque el otro día se quedó en el sofá a dormir Y ahora mismo fijaros lo que ha captado la cámara de seguridad en mi habitación Esta relación es más o menos de hace unos 15 minutos Y es como Andrea entra a mi cuarto Y se tumba en mi cama ¿Qué hace en tu habitación, bro? Por lo cual, creo que ahora mismo vamos a hacer una jugarreta típica de harta Así que equipo, veniros para atrás porque creo que se la tenemos que liar 100% Estoy delviendo a mi cama Pero ya tu amiga te va a matar, te va a cortar el pelo ese ¡Shh! Tú callaros la boca que se va a despertar Operación 3, 3, 4, 5, 6 No, están cerrados, eh Sí, cómelo Quiero que seas la mierda Sí, cómelo 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 Está todo cerrado la ventana ¿Habéis probado la ventana o no? ¿Habéis probado la ventana? Vale, está bien Vale, vamos, vamos Para adentro, para adentro, para adentro Para adentro, mira, ¿qué haces? ¿Dónde vas? ¿Por qué vas a pillar carrerillas sin la cara saltado del sitio, tío? Chicos, toman la cámara, toman la cámara porque ahora la broma es de harta Van a ser 100% reales Vale, mucho silencio Ahora mismo está ahí ¿Pero qué hacemos? Esa es la gran cosa Tenemos aquí un montón de cosas para gastarle una broma a Andrea Creo que tengo una broma aún mucho mejor, chicos Mirad Aquí tengo un montonazo de cinta aislante, chicos ¿Qué pasa si atamos solamente sus pies? Rollo, simplemente una pequeña broma a Andrea Porque Andrea me ha apretado mucho Vale, silencio Vale, no, no, hay que hacerlo Dale, dale, dale Dale, dale, dale ¿Qué estás haciendo? No, voy a parar ya Ya está, ya está, ya está Andrea, ya está Problema, problema, problema Para, para, para Ya, 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 ya ¿Qué coño hacéis? Hombre, ¿qué haces tú en la cama de alta? ¿Y qué? ¿Cómo que qué? Que no puedes estar aquí A ver, Andrea Es una pequeña broma de idea de ellos ¿Cómo que ellos? Eso es mentira Sí, de vuestra Mía no Dale, cortale, cortale Que ha sido solamente una broma Lo siento, Andrea Pero una pregunta ¿Qué estabas haciendo tú en mi cama? Pues dormir, tenía sueño Tú hoy te has quedado a dormir en el sofá Pero porque te has metido en mi cama Es más cómoda Ya te he dicho, Andrea Que me gusta a otra chica Y a la otra chica Supongo que no le gustará Que tú duermas en mi maldita cama Que es lo que no entiendes Me la suda la otra chica Pero la cosa es que a mí no me la suda ¿Sabes? Bueno, pues a ti no te la suda Andrea, tengo una pregunta ¿Sabes lo que es la friendzone? No No sabes lo que es la friendzone Es la zona de los amigos Ahora ya lo sabes La zona de los amigos Así que chill Chileate un rato Porque Andrea Tienes que salir Ponte los zapatillas Porque yo tengo que Yo tengo que hablar con los panas Porque les voy a proponer Un reto bastante, bastante bomba Pero tú no lo puedes expresar Pero nos perdonas, ¿no? Por esta broma Sí, ha sido graciosa Bueno, Andrea Que necesitamos hablar entre los chicos Porfa ¿Qué nos vas a decir? ¿Por qué no puede estar Andrea? No puede estar Andrea Pues porque es una cosa De los real panas Tienes los zapatos puestos Yo te acompaño Pero Franela, tío Franela, para allá Franela, para allá Para allá ¿Qué? Andrea, un segundito, ¿vale? Real panas Real panas Real panas Real panas Atentos Real panas Escuchadme Hay un reto Pero primero cerrar un segundo los ojos Cerrar los ojos Confiar en mí ¿Por qué? No confío Cerrar los ojos No, no Cerrar los ojos Hacerme caso Cerrar los ojos Y ya está Cerrar los ojos Vale Os explico el reto El caso Es que tengo dos bolsillos Uno el de la derecha Y uno básicamente es el trasero Pero de la izquierda Entonces cada uno de vosotros Va a tener que elegir Ya podéis abrir los ojos Uno Elige el de la derecha Y el otro elige el de la izquierda ¿Quién derecha y quién izquierda? Derecha ¿Y tú? Tierra Izquierda Pues el ganador va a ser Tirin, tirin Tirin, tirin Tirin, tirin ¡Uah! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡No! ¡Derecha! 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 ¡Claro es mi derecha! Efectivamente Por lo cual has ganado Pero habéis ganado solamente la explicación Aquí hay más o menos unos mil y poco euros Y esto básicamente va a ser un concurso El que consiga un beso de Andrea No en la mejilla Aquí solamente un pico Es hacer literalmente en plan ¡Muah! Muy importante, muy importante Las condiciones de este reto Es que no pues se le aconseja a Andrea Obviamente en plan que Andrea No se sienta mal Que no se siente incómoda Que se sienta en plan tranquila Pero no podéis decirle Mira, si me das un beso Voy a dar mil euros No puedes saber definitiva nada del reto Claro No puedes saber nada Entonces cada uno va a tener que seducir a Andrea Para que simplemente le de un pico En plan, no es nada más Una pregunta Pero va a estar la cámara en plan fuera, ¿no? En plan, va a estar oculta Va a estar oculta todo el rato Espérate que le voy a dar una cosa a Franela Que le va a venir bien para el reto ¡Eh, Franela! Ya te voy dando un poquito ¡Oh, shit! De lo que va a pasar ¡Oh, shit! ¡Mirame, mirame lo que hace la cobra! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Pero bueno, chicos Pues a ver, voy a pensar ¿Qué es lo que tú crees que a Andrea le podría molar? Yo te digo yo que le gusta mucho el tema Vale, yo ya sé lo que voy a coger De las chocolatinas De... De todo Incluso yo Franela Yo te diría ¡Uh! ¿Vas a regalarle tú los peluches? ¡Eh! Pues sabéis que hay muchos más Hay otro ahí Ahí tengo el regalo Venga, Franela ¡Gáname, gáname, eh! Franela, gáname ¡Uy, uy! Vaya puta mierda de corazones ¡Vaya puta mierda, bro! ¿Chuches de corazón? La mierda, ¿te parece bonito un... Conejo que le hacía a todos los peluches ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Un conejo de mierda! Mira, bro, si era que... Paras, tío Vale, el caso Franela, tienes un conejo Tú tienes unos corazones muy bien pensados Pero la cosa es ¿Quién va a ir el primero? Pues yo creo que hay que jugar ¿Piedra, papel, tijera? Piedra, papel, tijera Elijo yo porque me da la gana ¡Toma! ¡Toma! Ya estoy, ya estoy, ya estoy Vale, la cosa es hacer la cámara oculta ¿Dónde está ahora mismo Andrea? ¡Andrea! ¿Dónde está Andrea? ¿Está arriba? Vale, Franela, pero tú no puedes venir, cabrón Andrea, vamos abajo un momento Vale Que tenemos que hablar de nuevo ¡Yo me he visto! Vamos a la habitación de alta, dicho Uy, 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 uy Vale, yo voy a hacer la típica del cristal, ¿no? ¿Qué cabrón es aquí? Bro, nada va a acabar ¿Qué crees? ¿Qué crees? Yo creo que tiene una estrategia bastante buena ahí Con los cabros lentillos A las chicas le gustan mucho los corazones Ya, bro, pero... ¿Tú crees que tu estrategia del peluche va a ser mejor? Hombre, claramente Mafiaros, no olvides suscribiros Eso es súper, pero que es súper importante Vale, no sé dónde están Pero, vale, ahí están Ahí están los que les va a regalar Vale, descórrate, 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 descórrate Eh, vale, descórrate, 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 descórrate Eh, a ver Vente, vente, vente Eh, ¿cómo te digo esto? Cuidado Muy bueno A ver si se le va a la sesión perfecta Eh, mira, te traigo un regalo Buah, oh, la tarde ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Tú crees? Yo creo que es muy bueno, eh Esto no se puede enterar Sí, pero se agarraba Pero que lo tenga de recuerdo Es muy bonito Al que gane el reto Y el reto es el que viene a convencer Hostia Pero ellos nos están dando cuenta Vale, no sé lo que le está diciendo Porque no lo escucho muy bien Vale, no sé lo que le está diciendo Porque no lo escucho muy bien Si quieres Vale, me está mirando Todo un rato, qué cabrón Acar nos ha visto perfectamente Pero Andrea Andrea no tiene ni idea De que estamos aquí Eso es una cosa No, no, a ver No me ha dicho nada De la mente Pero Pues ahora vengo Vale, vale Disculpe, disculpe Vale A saber lo que le habrá dicho Acar ¿Qué le has dicho? ¿Qué le has dicho? ¿Qué le has dicho? Espero que no le haya dicho nada De los mil euros, eh No, no Espero que no haya roto Las reglas del trato Porque si no El dinero no va para ti, eh Va directamente para Franela Se lo han dicho, ¿no? No, no, no lo he dicho nada ¿Sí? No, no se lo ha dicho 100%, ¿no? Ah, 100% 100%, 100%, 100% confío en ti 100%, así que ahora mismo Es tu turno, ya está Vale, genial Vale, creo que Andrea no se ha visto Vale, entra Vale ¡Andredito! Hacemos la misma que yo con Franela, eh Yo real, real que A ver, Franela dice que ese peluche No va a conseguir el reto en su vida Es que ni aunque le des dos millones de euros Vale, vale, vale Y eso que me traes un regalo Bueno, ¿por qué? Yo creo que tú y yo No, nada Y hay algo bonito No sé si está riendo Pero está haciendo bastante Muy bonito Muy bonito No, no, no le gusta Mira, ha puesto que eso ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, Franela, míralo André, André Yo creo que se tira por un buen rasco No sé A ver, somos amigos Pero hay cariño Yo, yo incluso Yo también voy a entrar Yo siempre voy a Yo voy a intervenir Como una intervención Vale, vale, vale Vale, vale Pero ábreme la ventana, eh Ábreme la ventana A Nacar Importante, vale Jugando con el oso Jugando con el oso Tranquilamente Yo estoy aquí escondido A mí no me vea absolutamente nadie A saber lo que estará cogiendo Nacar Porque está tardando demasiado El cabrón Está mucho más cerca A conseguir el beso Franela Que Nacar, eh Nacar le ha echado Muchísima tipo rollo Ahora quiero pasar ese detalle Le ha criticado muchísimo Nacar Pero ya os digo yo Que Franela Hola Hola Me tiene que abrir la ventana Me tiene que abrir la ventana Vale Le está quitando el peluche a Andrea ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Y esto sabes cuánto tiempo lleva ahí? ¿Sabes cuánto lleva ahí? Chicos Hola Hola chicos Que yo también existo ¿Me abrís porfa? ¿Me abrís Real Panas? Que me habéis dejado aquí seco ¿Me habéis dejado aquí seco? ¿Qué estáis haciendo? Eh, nada ¿Qué estáis haciendo? Nada ¿Qué estamos haciendo? No, es que yo he visto a Franela Con un peluche Nacar entrando Reventando la puerta Tirando el peluche Mira, el cabrón en 2023 ¿Y qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo en general? Yo es que no estoy entendiendo nada Nacar ha dicho que mi peluche es una basura No, no, que tiene bolillas Pero eso Lleva cuatro años en arma Pues cómetelo Vale Eh, 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 eh Parar 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 de ser tan agresivos A ver Es que es un poco Extraño De De explicar La verdad O sea, no os voy a mentir Pero bueno Ya que todo el mundo se ha suscrito Y ha dejado su pedazo de like Yo creo que Proceder a hacer lo que tenéis que hacer Chicos, yo Yo os escucho Que empiece Franela Bueno, Andréito Yo quería decirte que bueno Que esto te lo digo aparte Porque Te quiero un montón En plan Uff Te tengo mucho cariño Aparte también Pero cariño Eh, eh, eh Cariño de amigos Yo soy el juez Yo soy el juez Y me llamo Arta Bonaparte Franela Sigue Bueno Y lo que te estaba diciendo Que aparte de El cariño y eso Pues yo creo que No sé Tú y yo Siempre hemos tenido algo ahí Que hacía Que nos dieron flechazos Uy Sí, flechazos en la frente Franela Aquí tenemos un dilema, Andréa Aquí tenemos un dilema Franela Está intentando conquistar Pero tú le estás rechazando Pero qué pasa si Nakas Te intenta conquistar Pues no pasaría nada Es que somos amigos todos Ya está ¿Yo soy también tu amigo? No Ah, yo no soy tu amigo Es que amigos Pero no tanto, ¿sabes? No, 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 no A ver, Andréa Tú me estás equivocado Porque nosotros somos panas Reals no Porque los reals panas son ellos Pero ¿Sabes lo que te quiero decir? Es la real queen Eres la real queen de ellos Mi real queen está bastante lejos De lo momento de aquí Bueno, me lo aceptabas Tiempo al tiempo Vale Chicos, es una cosa Que estáis perdiendo mil euros, eh En plan No sé qué estáis haciendo ahí parados Pero que estáis perdiendo No, no, más rechazo Yo ya creo que aquí no pinto nada No voy Ah, por cierto Vestosito, Franela Venga, Franela Que vaya muy bien Mucha suerte Y que te den mucho porquivo Y a ti, Andrea Pues no No quiero volver a veros A ninguno de ustedes O sea Que ganan los mil euros Yo nada La cosa es que Franela Tú no has ganado los mil euros Como que no No, porque la condición era El que Consiga un beso de Andrea Pero yo he dicho No Como es amigo Franela Franela Con cuidado Aunque a mí me gusta otra chica Yo respeto a todas Bueno, ya te tienes que ir Tú que hablar a solas con harto ¿Vale? Franelo Te están echando del reto, eh Real, pana Te están echando del real reto Reto a gueto, eh Tú verás lo que da Uy Lo siento mucho Pero es que no Oye, escuches Hola Andrea La que ha liado La verdad es que ha sido gorda, eh A ver, mira Yo no te voy a mentir Yo les he dicho Simplemente para trolearlos Que básicamente Pues que ganaban Mil euros Si Cuando se ganan un beso tuyo No sé si Naka te lo ha dicho Que es que estoy muy seguro De que te lo ha dicho Porque Naka es así ¿Cómo lo sabía? Que cabrón se me dijo Que cabrón Estaba riendo por dentro Pero digo Es que no me voy a dar Ningún beso a ninguno de los dos Que cabrón Que cabrón ¿Y por qué has echado Entonces a franelo? Pues porque hay que hablar contigo ¿De qué quieres hablar conmigo? Narta Es que ¿Te puedo dar un beso? Eh Andreita Ya te dije Que siempre estás igual Narta Pero que igual Que siempre he sido yo Que siempre he sido yo Y lo sabes ¿Cómo nunca he sido yo? La otra pues es nueva Pero yo siempre he sido yo Vale Entonces me quieres decir Que la otra chica es nueva Si Uy Ahí te estás equivocando Ahí te estás equivocando Me conoces de más tiempo Obviamente Sí Pero yo nunca te he dicho ¿Quién es la otra chica? Y conmigo ha sido más feliz Ya pero yo Yo ahora mismo No estoy con esa chica Y tú posiblemente sepas Que bueno Tú has estado con esa chica De hecho es que Hemos grabado con esa chica Por lo cual Andrea ¿De quién es esa chica? Bueno yo creo que No te tengo que decir Yo explicaciones De quién es esa chica Tranquil tiempo al tiempo Que te da conquista Bueno mafia rusa Yo creo que de momento Ha acabado bastante positivo Este vídeo ¿No Andrea? Hemos acabado Bien tú y yo Aunque yo te he dicho ya Que me gustó Otro chico 177 mil millones de veces Y nada Que voy a despedir El vlog por aquí Y que muchísimas gracias A todos por ver No olvides suscribiros Al canal Yo soy Harta Está aquí Andrea Que quiere conquistarme un poco Andrea Me gustan las otras chicas Por lo cual Una hora Mafia rusa Espero que os haya encantado Este vídeo Vamos a darle un abrazo A Andrea Y hoy sí que sí Vamos a acabar el vlog Por aquí Porque si no Yo me vuelvo loco